Hola, este inicio se debe a que Youtube me censura el vídeo y lo pongo así para que no me pillen. Todo es por culpa de la esgabe. Que disfrutéis, pecadores. Esto resulta muy decadente, ¿verdad que lo es? Muy decadente. ¿Hay más nubes de azúcar? Solo habéis cogido nubes de azúcar, no habéis tocado el kiwi, ni la piña, ni las rodajas de mango. Esa es fruta. La fruta es muy buena. Somos fans de la fondue, abuela. Sí, al viejo estilo. El gobierno dice que hay que tomar nueve raciones de frutas y verduras por día. Es propaganda imperialista. Noam Jonesky estaría de acuerdo. Seguro que Noam no toma fruta. Ni se ríe, ¿has visto la mueca que tiene? Tipo estatua. Luminista, por favor, traiga más nubes de azúcar. Te bendigo. Gracias, dame vuestra opinión sobre un tema. Claro. El ballet tiene problemas. Les hemos hecho muchos donativos, pero nunca es bastante para cubrir gastos. Qué lástima. Así que intentamos algo nuevo. Algunos mecenas elegidos como nosotros vamos a patrocinar a un bailarín concreto. Ayudadme a elegir. ¿A quién? A mi bailarín, tengo que traer uno a casa, las biografías están ahí. Pero esto es legal. Claro que es legal. ¿Prefieres chico o chica? Estoy pensando en una chica mona y pequeña. Todas son pequeñas. Pero no todas son monas. Esta debería ir haciendo piruetas hasta el dermatólogo. Sí, prefiero no mirarla. Mamá, en serio, esto es un poco siniestro. No es nada siniestro. Dotamos a los bailarines para que no se preocupen por el dinero. Es bonito. Bueno, pues este tal Gregorio parece que ya está bien dotado. Cierra la boca. Aquí hay una muy mona. Oh, es un encanto. Mira qué picecitos. Vaya, tenías razón con Gregorio. ¿A dónde va con eso? Rory, es una charla de mujeres, curiosidades. Vamos a hacer dos montones, los probables y los eliminados. ¿Cara de lija eliminada? Desde luego. ¿Y el chico bien dotado? Probable. Bien, abuela. ¿Qué tal rebozar a Gregorio en chocolate? Perdón.